¡Adiós! 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 Nos pueden destruir Nos pueden destruir Y si mañana yo ya no existo Quiero poder decir Por lo menos quiero por su vida Y si mañana yo ya no existo Quiero ponerte así, solo me voy a seguir No, 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 no Quiero ponerte así, solo me voy a seguir No, 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 no No, 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 no Te lo ponerte, solo me voy a seguir Criminal La 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 Gracias por ver el video.